¡Me he visto un sándwich! ¡Me he visto un sándwich! ¡Feel the power of music! ¡Soy la skin exclusiva en la cual podéis conseguir simplemente activando el Brawl Pass! ¡Así que chicos, vámonos al juego! Tenemos aquí a nuestro amigo Poco, recordad que es nuestro brawler favorito desde que empezamos en esto de Brawl Stars. Tenemos aquí los dos Pocos, aquí lo veis, Poco 1, Poco 2 y tenemos aquí el otro lado. Ahí tenemos a Poco 3, aquí lo tenemos, aquí tenemos a Poco, el que enseña la diferencia entre mucho y poco. Así que chicos, vamos a comprar y adquirir la nueva skin de Poco Star, que ya jugamos con ella en los Sneak Peek. Que chicos, recordad que somos creadores de contenido oficiales de Supercell, así que déjate un buen like chicos, activa la campanita y suscríbete al canal. Así que vamos a comprar la nueva skin de Poco Star, está guapísima. ¡Oh yeah! ¡La bola entró! Chicos, es una de las skins de Poco que más me gustan. Ya tuvimos el año pasado la de Poco Marinero, Grumete creo que era si no recuerdo mal. Y chicos, esta de Poco Star, de tienda de regalos, está guapísima, está completamente guapísima. Entonces vamos a coger chicos, la skin de Poco Star, que la guitarra está guapísima. Vamos a jugar con ella, vamos a probar con ella. Y chicos, recordad que tenemos un sorteo activo con Kamanu. Chicos, os dejo el sorteo en la descripción para que podáis participar con pasos muy sencillos para poder ganar este pedazo de Brawl Pass. Así que vamos a jugar con Poco, vamos a darle caña. Bienvenido Jonas, nuevo Sacramillo. ¡Ojito! Vale, me acabo de hacer una doble kill y me acaban de reventar. Me acaban de reventar vivo, o sea, Manu eres un Poco, eres un support. Bueno, tenemos la ulti cargada, que nunca viene mal. Vale, de momento bien. A ver, vamos con dos curadores. ¡Ojo! ¡Ojo que está aquí! ¡No le he dado! ¡Venga, va! Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en los Sacram. Esa manita, esa manita, esa manita yo la quiero ver. ¡Vamos la manita! ¡Vamos la manita! ¡Ojito que viene! A ver, ojito, que chicos, hemos tenido un pequeño corte, nos han llamado por teléfono. Vale, 5 a 5. Esto se puede recuperar perfectamente. ¡Ojo! Último gadget. ¡Ostras, la Piper! ¡Ojito a la manita del genio! Que se acaba de llevar a la Piper. Vale, una muerta. Siete a ocho gemas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nueve gemas! ¡Una más! ¡Una más! ¡Batería! ¡Batería! ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estamos en las cuerdas! ¡Oh, mamá! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡De momento me he visto un sándwich! ¡Me he visto un sándwich! ¡Me he visto un sándwich entre el Poco! ¡Entre la Piper! ¡Y la Selly! ¡O sea, he hecho un Matrix! ¡He hecho un Matrix! ¡Por favor, del amor hermoso! ¡Madre mía! ¡Ocho copitas que nos llevamos! ¡Muy buena partida! ¡Uf! 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 ¡Bien, chicos! ¡Vamos a darle caña! ¡A ver si no sale algún tanque! ¡Estaría guay un tanque! ¡Mira, un primo! ¡Un primo! ¡Un primo! ¡Vale! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡La he parado! ¡Eso no se lo esperaba, eh! ¡Eso no se lo esperaba! ¡Vale! ¡Curación! ¡Muy buena! ¡Muy buen gadget! ¡Ojito! ¡Uy! ¡Tenía que haber soltado el balón! Es que a veces le doy, le doy, le doy y no salta el balón pero bueno, esto lo tenemos chicos, esta presión si seguimos así ¡Ahora te llamo! ¡Madre mía! ¡Este mortis! ¡Este mortis! ¡Este mortis! ¡Por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Matar a ese bicho! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! Eh, dejar de llamarme, por el amor de Dios ¡Buena partida! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, chicos, que podemos! ¡Ahora sí! ¡Golazo de poco! ¡Madre mía! ¡Qué golazo a tope! Pues, chicos, estrenamos esta nueva skin con dos, con dos partidas, chicos Ganadas 16 copas que se lleva aquí esta pedazo de nueva skin Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejaros un pedazo de super mega like ¡Activa la campanita! Y nos vemos en el próximo vídeo Torneo, sorteo en el canal de TornoSacron Recuerda, código SACRAMELA, tienda de Brawl Stars ¡Chao, chao! ¡Hasta luego, SACRAMILLOS! ¡Oh, mamá!